Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, como siempre un programa buenísimo donde vamos a aprender técnicas paso a paso. Hoy vamos a pintar, vamos a pintar sobre fibrofácil, hacer un montón de cosas lindas, como siempre. Estamos acá en manos a la obra. Así que empezamos ya. ¿Y qué les parece? Vamos a pintar con Gaby Mensá, que sé que les fascina cuando ella está en el programa. Así que nos vamos a Córdoba, desde allá nos pinta un cuadro de barcos increíbles, agradeciendo a Monitor. Así que vamos para allá. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Herminia, ¿cómo están? Bueno, yo desde aquí, desde Córdoba, capital, siempre haciendo los micros, muy feliz para colaborar con manos a la obra de Herminia Devoto. Y bueno, aquí estamos en un invierno bastante cálido, pero quería mostrarles un poco el entorno de donde vivo, aquí enfrente al río. Y bueno, los invito a pasar conmigo al taller, que está aquí nomás, aquí enfrente. Vamos a ir a pintar, vamos a pintar juntos. Como siempre estoy tratando de enseñarles a hacer cosas que sean sugeridas, sueltas, un poquito libres, como para que ustedes también se animen a pintar en casa. Hoy vamos a hacer una superposición de capas, siempre trabajando húmedo sobre húmedo, pero con un buen grosor de pintura. Entonces, primero voy a colocar muchas capas de pintura entre sí, superpuestas, con tonos que me agradan a mí, que vos podés utilizar los que te gustan a vos. Y luego, después vamos a empezar a desbastar, a esgraspear, a retirar y a formar algo. Bueno, acompáñenme. Aquí tengo unos acrílicos fantásticos, que son acrílicos profesionales, que como siempre me acompañan, que son muy lindos para usar con espátula. ¿Ven? Por ejemplo, este tipo de acrílicos vos los podés sacar y tienen esta consistencia. Son ideales para trabajar una buena base con espátula. Entonces, vamos a trabajar primero con una buena mano de acrílico blanco colocada con pincel. Quería contarles que antes de empezar, lo que hice hace unos segundos fue hidratar la tela con un rociador de ropa. Es decir, que rocie un poquito la tela para que la pintura fluya. ¿Sí? Que vaya trabajando bien fluida. Sobre esa base blanca, que va a ser como nuestro centro focal, nosotros vamos a trabajar con espátula y un tono muy lindo que se llama amarillo de cadmio. Como el blanco está húmedo, yo puedo trabajar encima resbalando sobre el blanco sin que el amarillo me tome del todo. Fíjense que aquí sobre los lagos, donde el amarillo ya no tiene base blanca, el amarillo tiende a tornarse un poquito más oscuro. De esta forma. Ahora, cambiamos de tono. Vamos a utilizar un amarillo oro. Es un color maravilloso. Entonces, fíjense, voy a pisar un poco sobre el amarillo, logrando hacer unas manchas un poco más arriesgadas. Entonces, estamos colocando el amarillo oro. También, en algún momento, intento subir y realizar algunas manchas un poquito más relacionadas con el amarillo. Muy bien. Vamos a ir trabajando así. Y ahora, en parte, vamos a empezar a trabajar con la espátula, tratando de ver qué figuras pueden llegar a aparecer aquí atrás. Entonces, vamos a empezar a relacionar el amarillo con el naranja. Se me ocurre que podrían empezar a aparecer unos cascos de barcos, algunas manchas que parezcan una marina. Muy bien. Ahora, nos toca trabajar con un color un poquito más intenso. Por ejemplo, con un naranja. También apoyamos sobre el amarillo oro. Y vamos espatulando. Tengo reservado el magenta para darle un toque muy especial en magenta. Aquí estoy mezclando. Cuando uno realiza el abstracto, básicamente, lo que quiere es impactar con la mezcla de colores. Entonces, no importa tanto lo que pinto, sino cómo coloco mis colores y cómo los manejo según los pesos, tratando de lograr un equilibrio, que no me quede muy pesado de un lado y muy liviano del otro. Lo voy desparramando hacia arriba. Fíjense, hacia arriba lo hago más liviano. Hacia las bases lo pongo más pesado para que podamos tenerlo más equilibrado. Básicamente, tiene que tener las mismas pautas que un cuadro de un paisaje. Tiene que tener equilibrio, tiene que ser algo armónico, no tiene que ser monótono. No debe estar perforado por ningún tono demasiado oscuro. Muy bien. Vamos a ir trabajando así. Ahora vamos a volver a colocar blanco aquí abajo y voy a ir a buscar el magenta y lo voy a desparramar de una manera muy suave con el pincel. Total, estoy trabajando húmedo sobre húmedo. Voy y toco un poco de magenta y lo desparramo hacia abajo. También me puedo ayudar con un poquito de rociador. Vamos a trabajar con una pizca de color gris de paint. Vamos a trabajar algunas figuras que van a dar un poquito de peso aquí en la base. Yo sugiero que no se mezcle esto con el blanco. En ningún momento he puesto blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es lo que yo rescato del fondo. Es decir, como voy a ir retirando pintura, a medida que voy pintando, lo que vaya rescatando va a ser la luz. Y esto que estoy colocando ahora se convierte en fondo. Vamos esgrafiando, es decir, retirando la pintura a punta de espátula y se van formando algunos diseños, dibujos muy interesantes que pueden entenderse como cascos de barcos, como luces. Si ponemos buena cantidad de material podemos trabajar con tiempo. El problema es poner poco material. Si no ponemos mucho material no podemos esgrafiar. Entonces, si no podemos esgrafiar es porque no hemos puesto la suficiente cantidad de pintura. Bueno, y una vez que hemos terminado nuestro trabajo nosotros decidimos cuánto blanco queremos dejar siempre pensando en que quede equilibrado y armónico nuestro trabajo. Música 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 Espero que les haya gustado este trabajo. Les invito a que vengan a mi taller a realizarlo aquí en Córdoba Capital o en Buenos Aires. Y bueno, espero que próximamente estemos de nuevo haciendo otro micro para tu programa Herminia. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo micro. Así que los saludo a todos desde acá. Muchísimas gracias por haberme invitado. Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas, profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación. Precio, calidad. Pedí los productos Monitor en Artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. ¡Animate a crear! Monitor te acompaña. New Plenty Importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complementala ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty Marcas exclusivas Acrílicos y accesorios de coarta americana Pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania. La Artística presenta Expo la Artística 2015 Capacitaciones, sorteos, seminarios, promociones y la visita de excelentes profesionales. Expo la Artística 2015 www.liderialartística.com.ar Y un placer estar con Claudia Kunze. La verdad que está buenísimo. Estas palabras nos pueden servir Sí, aparte Las chicas Las chicas, el amor hay que estar contento y además siempre ser dulce. Más feliz, contento y sweet. Bueno, y agradecer al tigre por supuesto esta pieza es preciosa y además es con mucho colorido. Claro, porque vos imaginate es un, digamos, una caja para guardar cosas. Billú, moños, collares, bueno, lo que queramos. Pero vos lo podés hacer de tantos estilos. Desde súper serio para una señora un poco más grande y la idea es para las chicas tipo 12, 13 años bien jovencitas. Divino, divino. Siempre además este tipo de piezas con cajoncitos encantan. Me encantan, aparte todo el mundo tiene cosas para guardar. Bueno, y además hay muchas técnicas. Vamos a aprender a encintar, a celestés, todas técnicas fáciles. Fáciles, básicas. De hecho, las chicas ya a 12, 13 años las pueden hacer. Las pueden hacer. Y además un detallito que me encanta que hace Claudia que es con un hisopo te enseña a hacer una florcita. Unas florcitas que van en cualquier otra pieza que además te guste. O sea, hisopo y pintura y lo lográs. Así que la verdad que vamos a arrancar los colores ya están arriba de la mesa en las letras. Y porque ya estamos casi llegando a la primavera. Vamos a hablar de los colores. O sea, tenés unos verdes, unos amarillos. Sí, bueno, viene mucho amarillo. Viene mucho y estos amarillos limones, tanto en la ropa, en la moda, en la decoración. Viene mucho amarillo y la combinación de amarillo con turquesa de amarillo con fucsia. Viste que estábamos con los verdes. Sí. Vamos pasando hacia los amarillos y turquesas. Bueno, empezamos la clase, Claudia. Está buenísima. Bueno, para pintar esta caja Porta Bijoux para las chicas lo más importante es dar una muy buena base de base acrílica blanca. Cuando decimos muy buena base es necesario que el blanco, que esta base corra muy bien de lado a lado sin acumular pintura. Voy a cargar un poquito más y lo estiro. No es necesario que sea una mano muy cargada ya que quedarían rebarbas y no está bueno. Estiro, 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 estiro y cuando tengo superficies de corte como en la base es necesario agregar un poquito más de agua a la base blanca para que corra. una vez perfecta toda la caja una o dos manos dejo secar y lijo con las siguientes lijas 320 o 300 para las partes planas y una muy fina para este pequeño borde rugoso. una vez perfectamente blanco y lijado damos las bases planas de color amarillo claro fucsia verdes turquesas dos tres cuatro las manos que sean necesarias para que quede perfecto vamos a pasar a decorar vamos a hacer un cajón con la técnica de rayas para el cajón voy a enmascarar partiendo desde es muy importante la forma de enmascarar de la longitud del cajón enmascaro primero el centro eso para que es para que quede simétrico para que no quede un lado más ancho que el otro al terminar y utilizo la misma cinta para medir y para hacer toda la longitud del cajón voy poniendo retirando lo completo en su totalidad y lo voy pasando de manera de dejar las rayas perfectamente paralelas voy a hacer un costado voy pasando las cintas así lo podemos terminar aunque sea este costado ahí está la misma cinta me sirve de raya y de patrón para el grosor de las cintas una vez colocadas muy bien asiento pero mucho 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 asiento 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 de manera de que la pintura no pase debajo de estas cintas de enmascarar pintura pura acrílico puro pincel chato sin agua del centro hacia afuera del centro hacia afuera y repaso del centro hacia afuera del centro hacia afuera no es necesaria una capa demasiado espesa la verdad solamente de una mano de manera que se vea el verde de fondo listo repaso repaso prolijo y ahora sí retiramos las cintas y queda perfecto se puede retirar en el momento no es necesario dejar secar lo que se pasa es por una falla en la colocación de las cintas y no porque estuviera mojado otro detalle es el círculo de corte digamos estos cortes láser agregué básicamente como un adorno o algo más es importante primero pintar el borde y luego la parte plana yo lo hice en blanco primero y ahora voy a hacer en el color fucsia que tiene la caja terminada primero es importante el canto lo tomo así entre los dedos el filo el canto por supuesto abajo está una base blanca para que este rosa se luzca y una vez que el borde está perfecto apoyo y ahí sí lo plano en prolijo en prolijo estiro estiro y bueno esto también dos o tres manos las que sean necesarias para que quede perfecto para hacer la decoración de los cajones pequeños hice flores con un hisopo cargo un color rosa fuerte de un lado y un blanco del otro apoyo directamente al azar tres flores listas las flores ahora con un con la ayuda de un punzón de cualquier elemento que tengamos de tarjetería puedo decorar como si fuera un centro vamos a hacerlo un poquito más grande así se ve ahí un centro de la flor son como pequeñas rositas voy a repetir ahí y ahí está y además decoré con la ayuda de un pincel chato chico una pequeña hoja que voy a cargar con dos colores blanco y verde o blanco y turquesa ahí voy vuelvo a cargar porque necesito bastante más pintura ahí está una vez que está bien apoyo el filo y hago una S voy girando apoyo el filo bajo y formo una S apoyo el filo bajo y formo una S quedan hechas voy a volver a girar de una sola pincelada además decoro con pequeños puntos como si fuera un ramo de flores chicas dejo secar y ya está mi cajón decoramos a gusto con círculos o las formas que querramos y por último como se usa tanto el tema gráfica puse números letras y apenas de un color muy neutro puede ser gris oscuro puede ser sombra natural con un stencil abecedario con una muñequita de esponja que está buena porque estos bordes redondeados no dejan puntas ni marcas es como mejor quedan estas cosas apenas marcadas sin demasiada carga vamos a mirar queda perfecto decoramos en colores que combinen y por último barnizamos con círculos Me encantó, Claudia, la clase de hoy. La verdad que una belleza porque además técnicas fáciles las podemos hacer en casa, en los talleres. Muy fácil, lo puede hacer todo el mundo. La apuesta está en el color. En el color. Mucho color que quisimos brindar porque de a poquito nos vamos acercando a la primavera. A la primavera. Y a los colores que se vienen. Así que agradecemos al tigre. Agradecemos a Artística El Tigre. Todo para el artista y el artesano. Fabricación propia de artículos en Fibro Fácil. Entra a fibrofaciltigre.com.ar Profesorado de Arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los profesorados de pintura, pintura decorativa, pintura sobre porcelana y dibujo. Inscríbete en las tecnicaturas y posgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas. Acrílicos Folk Art y Enamels. Pinturas Gato Preto. Tejanú. Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Desde hace más de 80 años Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueños, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar Estuvo divino el programa de hoy. La verdad que con muchas técnicas. Gracias a toda la gente que nos escribe en nuestro Facebook. Herminia Devoto me gusta. Como siempre, compartimos todo. Fotografías, videos, todo para que ustedes se inspiren. Y se animen a crear. Así que nos vemos en la próxima. Síganos en YouTube. Un beso. Chao.